Habitantes de la comunidad de Santa María, ubicada a 7 kilómetros de esta ciudad, urgieron al Área de Conservación de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice trabajos de rehabilitación de la carretera, debido a que en la mayor parte del tramo está prácticamente intransitable. En un recorrido por la carretera se pueden observar grandes baches que dificultan el tránsito vehicular, además de que con la caída de las lluvias, estos cada vez más se han ampliado hasta abarcar prácticamente los dos carriles. Sobre la cinta asfáltica es muy común observar camionetas que transportan cajas de mango y ganado, además del servicio público de pasaje, donde los choferes aseguran que ya han ocurrido algunos accidentes como ponchaduras en los neumáticos y daños en el sistema de suspensión de las unidades sin que nadie se haga responsable. Los pobladores que a diario transitan por el lugar dijeron que tener una carretera en malas condiciones los expone, además de los accidentes, a asaltos debido a que tienen que disminuir la velocidad.